Luna TV con el pueblo. Como siempre, aquí estamos, te regreso. Vivo desde Santiago para todo el mundo. Recuerden entrar a nuestro website, lunatv.do, se inscriben, ahí hay un formulario, dejan sus datos y ya están participando en la rifa de un televisor de 53 pulgadas, un Smart TV, para que nos vea bellos, como tratamos de ser. Así es. Entre ahora al website, lunatv.do, ya todas nuestras redes sociales. Luna TV, el canal de los campeones, los combustibles. El barril de petróleo en el día de hoy está por debajo de los 90 dólares a nivel internacional, sobre todo el WEBS de Texas. WEBS es el West Texas International, de referencia para la República Dominicana. Está por debajo de los 90 dólares. El presidente de la República congeló hace seis meses el precio de los combustibles y nos dijo, ¿verdad? Sí. Que si llegaba a más de 115, lo iba a subir. Que iba a congelar hasta 115. Nunca subió más de 115. Se mantuvo ahí, oscilando entre 110, 114, 103. Está por debajo de los 90 dólares. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué esperar de las autoridades de Industria y Comercio y MIPIMES? ¿Qué van a hacer con el precio del combustible que hoy lo congelaron de nuevo? Y todo el mundo sabe que bajó. Es fácil. Lo que va a pasar, la próxima semana se va a ver que los combustibles van a comenzar a bajar. ¿Por qué usted dice? Digo, yo digo, usted preguntaría que la próxima semana. Si usted dice que hoy el barril de petróleo está bajo los 90. Lo que pasa es que la referencia se toma los miércoles. Hasta el miércoles el barril de petróleo estaba en 101 dólares. Hasta el miércoles. El miércoles estaba a 93,80. No estaba antes de ayer, hermano querido Negro Peter. Estaba en 93 y tanto. El de Texas. El West de Texas. Se lo voy a buscar. El West de Texas. Se lo voy a buscar. Porque no es verdad que en dos días se desplomó de 101 a menos de 90. Eso va bajando de manera escalonada porque si no sería un escándalo brutal. El miércoles, jueves y viernes, dos días. No baja tanto. No baja ni que de 101 a 82. 5 o 6 puntos. 5 o 6 puntos. Eso no son 5 o 6 puntos. Pero ya usted verá desde la próxima semana. 12 puntos. Desde la próxima semana. El West de Texas. El precio del petróleo de Texas, 91.12. Verdad. 91.12. 91.12. Ahora sí. Ahora sí. Míralo ahí. No estaba diciendo 101 como usted dijo. No, no, hoy. Eso es hoy. Hoy, hoy, hoy viernes. Hoy viernes. Hoy viernes. Hoy viernes. Hoy viernes. En 91, hoy viernes. El jueves estaba en 91 y algo. Hoy está por debajo de los 90. No, no. 89 y algo. 89.87. Mientras Yamina chequea. No lo bajen, que bajen el combustible. Mientras Yamina chequea eso. Demasiado dinero. Ya comenzó el ministro de educación. A pasar la mocha. A pasar la mocha. Y lógicamente a poner su gente en su puesto. A poner la casa en orden. A poner la casa en orden. El ministro de salud pública, de educación, se llevó hoy al licenciado Castillo Manuel Vidal Sánchez, quien era director general financiero. El financiero. El hombre que maneja los cuartos. El financiero. El de los cuartos. El que autoriza. También se llevó a Ricardo Modesto Pérez Vargas, quien era director de compras. También. Dos personas muy claves. Dos puestos muy delicados. ¿Para qué más? El otro fue el señor Gilberto Antonio Sánchez Parra. Ese era el consultor jurídico. Claves. Tres puestos claves. Los tres puestos más importantes en el Ministerio de Salud, de Obras, de Educación. Esos tres fueron los que estuvieron junto a Roberto Fulcar haciendo las diabluras que se hicieron allí. Porque por la mano de ese grupo fue que pasó todo el dinero. Sí, claro. Echó al retrete, a la cuneta, el peor ministro de Educación de la historia del país. Nadie como este había tirado por la borda tantos recursos. Pero Peter, todo el mundo ha estado diciendo eso mismo. De que de verdad no se supo manejar. Solo el director de Educa se atreve a decir que fue una gestión maravillosa. Que todo el mundo apostaba un descalabro de la educación durante la pandemia. Y este señor pudo rescatar, pudo sacar adelante el año escolar y el segundo año que le tocó de una manera titánica. Llevó a buen puerto a la educación dominicana. ¡Mentira! ¿Por qué lo quitó el presidente? ¿Por qué lo hizo bien? Entonces, señor presidente, usted canceló, dejó sin funciones a un buen funcionario y amigo de él. ¿Por qué dice el director de Educa que lo hizo bien? O sea, que esté equivocado el presidente o el director de Educa esté enmendándole la plana al presidente. Cada persona tiene derecho a admitir cualquier valor de juicio. El que nombra es que evalúa y le dice, se equivocó, metió la pata para su casa. Que debería ser con muchos funcionarios ahora. Lo importante es que el nuevo ministro, Ángel Hernández, de verdad que está trabajando. ¿Pero trabajando en qué? Lo que está haciendo movimiento. No ha tenido chance de trabajar en nada. Pero está haciendo los movimientos, David. Pero digo que está trabajando como que vino el rey Midas. Ya resolvió los problemas de educación. Comenzó a hacer los movimientos. Comenzó a hacer los cambios para poder trabajar. Para asegurar tener una buena gestión. Ahora sí. Ahora sí. Pero eso es trabajo. Digo, está trabajando, como que está resolviendo los problemas de educación. No, no, le está poniendo todo en su lugar enorme. Está trabajando y comenzó por ahí. Para entonces comenzar a trabajar. Me imagino. No sea boca de ganso, como muchos comunicadores que están recogiendo dinero de educación. No, serán especialistas y de su confianza para poder hacer un trabajo bueno. Es correcto lo que él está haciendo. En esos puestos claves hay que tener gente de entera confianza. Tanto que yo defendí a Fulcar y nunca me dio un anuncito. No, que no sirvió. Eso no sirvió para nada. Pero había mucho escuchado. Ese, como dicen algunos amigos del campo, no le sirve ni la carne ni el cuero. Ni la carne ni el cuero le sirve a Fulcar. Sirvió para nada. Y tú sabes que hablando de educación, los suplidores del almuerzo escolar. Tirados a la calle hoy. Están tirados a la calle. Llegaron al Palacio Nacional hoy con una protesta. Oh sí, armaron un escándalo ahí. Armaron un escándalo, cualquiera lo arma. Han quebrado en los últimos dos años de Fulcar mil MIPIMES. Ok. Tú sabes lo que cuesta crear una MIPIMES. Exactamente. Las trabas que le pone el Estado Dominicano a las MIPIMES. David. Y en dos años quebraron mil MIPIMES producto del mal manejo del INAVIE. Porque le coge el fiajo y le paga los ocho meses y cuando le paga le pone todas las trabas del mundo. No, y ya los prestamistas se han cogido toda la ganancia. Todo. Toda la ganancia. El ministro sustituyó al director de mi MIPIMES. ¿De INAVIE? Sí, de INAVIE. No, porque no es él. Eso es el presidente que lo nombra. Ah, eso es el presidente. Sí, verdad. Y hay otro señor ahí, apellido Santos. Entonces, una pregunta, David. El almuerzo escolar del que tanto hemos criticado, un almuerzo escolar con... Que era modelo cuando llegó el PRM ahí. Continúe, disculpe que le interrumpa. Exactamente. Que daba resultados, que funcionaba. Continúe. Pero entonces, ¿por qué ese almuerzo escolar, si ellos están reclamando su dinero, no lo ofertan mejor, con calidad para los estudiantes? Mi amor. Ajá, ¿cómo mi amor? Mi amor. Los suplidores suplen dependiendo de lo que le paguen. Si usted le paga para que suplan una ensalada de repollo y de molondrones, ellos van a suplir eso. Cuando se le pagaba a tiempo. Ah, entonces es educación que tiene una culpa de que sea malo el almuerzo escolar. Claro, porque no le pagan. Le estoy diciendo que han quebrado mil. Es que yo entiendo. Han quebrado mil. Y los que no han quebrado, están con una soga al cuello. Es que yo entiendo que eso no es que te voy a pagar en dos meses. Eso es, señores. Mensual. Mensualmente. Debería ser así porque... Como un sueldo. El presupuesto general de la nación tiene una partida para educación, que es un 4% donde está incluido... Y que llega, y que llega. Donde está incluido el presupuesto del INABIE. Y es garantizado porque es el 4% del presupuesto. Entonces no me pueden decir... No, hombre, eso es una barbaridad. Ocho meses para pagar. Y luego no le pagan. ¿Y quién tiene dinero para tener ocho meses sin cobrar? Nadie. Mire, al cierre ya atraparon uno de cuatro de los delincuentes que le quitaron la vida al hijo del diputado de Dajabón, a Dabel Zapata. Hay dos hermanos. Y, señores, esto es increíble. Hasta donde llega... Eso es criminalidad. Eso no es violencia. Eso es criminalidad pura. Eso es criminalidad. Pero usted pensar dos hermanos viviendo con sus padres y ellos sabiendo que esos hijos están en malos pasos y no son capaces. Los padres de esta época disfrutan del producto del delito, de los robados y todo eso. Claro, porque ellos le llevan dinero. Somos cómplices muchas veces. Sí, andan tres prófugos, pero ya hay uno que está... Ya cantó el primero. Es decir que... Y lo que le falta por cantar, que le den para que siga cantando. Que le den para... Exactamente. Así es que hay que hacerlo.